Música Ok, gracias. Gracias. Como médica de familia, como mujer que ha estudiado el género, las políticas públicas y sobre todo como terapeuta familiar, para mí es un reto participar en este TED y pensaba, la pregunta mundial es ¿cómo podemos las mujeres y las niñas cambiar, redibujar ese futuro? Y pensaba, conchale, desde la salud, desde mi experiencia, la participación de la mujer en cualquiera de las etapas de su vida. Quiero contarles que esa participación es tan importante que invité a mi hija, María Isabela, que tiene 13 años, que ella fue la que diseñó, hizo todos estos dibujos e imágenes que ustedes van a observar y mi esposo y socio, él hizo todo lo que fue el montaje y la edición de las lamias. Así que es un trabajo realmente familiar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer las mujeres para cambiar esa, redibujar ese futuro? Pienso que la participación es vital. ¿En qué? ¿Cómo? En la construcción de esa equidad sanitaria. Pero, ¿qué es equidad? Recordando muchas de las que estamos aquí, tenemos nuestra querida maestra, Evangelina García Prince, y en sus últimas notas nos hizo llegar que equidad es todas las acciones concretas que nosotros hagamos por lograr la igualdad. Y en el área de salud, nosotros podemos ver, no es sencillo, pero la salud es cruzada por cantidad, por múltiples factores. Va desde la genética, desde esa información que traemos, viene con los estilos de vida, que está el cómo hemos aprendido a desenvolvernos en el comer, en el hacer. Tiene que ver con cómo nos relacionamos comunitariamente, con quién estamos, con quién trabajamos, en el trabajo y en la vida, el ambiente laboral, pero también desde cómo se siembra lo que nos comemos, cómo se procesa hasta cómo están nuestras casas, cómo está el agua, cómo está el aire que nosotros estamos respirando. También influye lo que, por supuesto, las condiciones socioeconómicas y el ambiente. Es muy importante que nosotros tenemos un impacto, y ese impacto, esa huella ecológica va a marcar a nuestra realidad, nuestro entorno, y allí tenemos lo que es el cambio climático. Pero los últimos avances de la ciencia nos han permitido que la expectativa de vida aumente. La mujer venezolana tiene una expectativa de vida actualmente de 77 años, y los hombres venezolanos de 71. Fíjense que casi hay 6 años de diferencia. Pero, ¿qué queremos nosotros? Que tengamos mayor calidad de vida. Si nosotros tenemos mayor expectativa de vida y tenemos mejor calidad de vida, entonces estaremos hablando de equidad sanitaria. Ahora, para que se den una idea, bueno, ¿dónde está Venezuela? En América del Sur, en la parte norte. Venezuela tiene 28 millones aproximadamente de habitantes en este momento, de los cuales 14 millones, o sea, un 50% somos mujeres. Como verán, ahí están las niñas, desde bebés hasta la infantil. Resalta en ellas la mortalidad infantil, tenemos una tasa de 21.5, y algo que nos llama mucho la atención es la muerte en nuestros bebés, en nuestras bebés, por malformaciones congénitas. Nosotros somos un municipio que tiene producción de alimentos donde se utilizan fertilizantes, que esos fertilizantes no son indemnes en nuestras generaciones que están viniendo. Tenemos luego las adolescentes, son características resaltantes, donde nos llama mucho la atención, de un 22% de los nacimientos que hubo, tenemos que un 1% ocurrió entre las niñas de 10 a 14 años, mamás de 10 años de edad, mamás de 14 años de edad. Y luego pasamos a un 21% entre 15 y 19 años. Nuestras generaciones se están acortando y tenemos niñas creando a otros niños. Nuestras mujeres en edad productiva, como casi todas las que estamos aquí, ¿de qué se mueren nuestras mujeres venezolanas? Principalmente infarto en miocardio, luego viene toda el área del cáncer, el cáncer sobre todo de cuello uterino, cáncer de mama, enfermedades serovasculares, la diabetes, no insulino dependiente, y por último los accidentes. Pero, ¿qué pasa allí? Llama la atención. Las cuatro primeras causas de muerte de nuestras mujeres productivas son prevenibles. El infarto en las enfermedades cardiovasculares, cambiando el estilo de vida, nosotros podemos prevenir esas enfermedades. El cáncer, tanto de cuello uterino o de mama, con un papanicolau, con un autoexamen en el momento indicado, puede prevenir el que nosotros ataquemos una enfermedad como el cáncer, que en sus tempranas etapas es manejable. Entonces, ven cómo el estilo de vida va marcando determinadamente, hay una necesidad de educación, de sensibilización. En nuestras hermosas mujeres de la tercera edad o de la edad interesante, ¿de qué se nos enferman? Bueno, de hipertensión arterial, trastornos visuales, respiratorios, la parte de la diabetes, la parte de la osteoartritis y la parte de la osteoartrosis. También enfermedades que en su determinado momento pueden ser controladas con una adecuada educación sanitaria. Tenemos las mujeres, nuestras mujeres que están con SIDA, nos llama la atención que se ha duplicado. Fíjense que en el 2007 había 1.200 casos y ya en el 2009 hubo 2.400 nuevos casos, estamos hablando de nuevos casos. Entonces, se está multiplicando y hay un detalle allí muy importante con las mujeres con SIDA y es que ellas están siendo no solamente discriminadas exteriormente, sino también dentro de sus hogares, a veces son rechazadas. Es poco comprendido el que se contagien con el SIDA y sus parejas las dejan cuando saben que están con esta situación. Entonces, es importante el apoyo a ellas, la explicación a la familia de que el SIDA no se contagia con un abrazo, con un beso, con una caricia, con una palabra de apoyo. Tenemos nuestras hermosas mujeres originarias, allí ven una mujer guajira. Nuestras mujeres originarias se enferman de enfermedades contagiosas como tuberculosis, parasitosis, sobre todo problemas respiratorios, por las condiciones de pobreza en que estas comunidades viven en nuestro país. Entonces, es importante poner allí como el alerta, el ojo, entonces, ¿qué está pasando con ellas? Luego tenemos nuestras mujeres con discapacidad. Para mí es muy importante, puesto que trabajo con esta población. Vemos que ya las personas con discapacidad en Venezuela, según los últimos números, son más o menos un 10 a 15% de la población. Estoy hablando de discapacidad mayor, visual, auditiva, motora, cognitiva. De allí, todos nosotros también somos potenciales a tener una discapacidad, o sea, que vamos hacia allá. Todo lo que se haga para incluir, para apoyar también a las familias de las personas con discapacidad es muy importante, porque nosotras seremos seguros las próximas que tendremos algún tipo de discapacidad. Y en ello es muy importante, acabamos de celebrar este 3 de diciembre, el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Y el lema era, una discapacidad, mil capacidades. Entonces, que ellos lo entiendan, que su familia lo entienda es importantísimo. Ahora, cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de equidad, nosotros encontramos como tres áreas fundamentales, que son la base de la equidad, sobre todo de la equidad sanitaria. Primero, las condiciones de vida, donde nacen, donde crecen, donde trabajan, donde envejecen, donde trabajan las mujeres, nuestras mujeres o nosotras las mujeres. Es importante que propiciemos lo que es esos ambientes que sean saludables, que sean prósperos, que sean respetuosos con el entorno. Pero, sobre todo, que nos comprometamos a que nuestra acción no vaya a dañar más ese ambiente o ese entorno natural que tenemos. Por primera vez, creo que nuestro país se enfrenta a una situación como la que estamos pasando con las lluvias. Hasta anoche ya teníamos 101 mil damnificados y damnificadas. Eso no lo habíamos vivido. Pero es la realidad, es el cambio climático que está tocando a nuestra puerta. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotras para ayudar a que volvamos a ese equilibrio? Tenemos otro punto importante en la equidad sanitaria, que es la distribución desigual del poder, del dinero y de los recursos. Allí viene importantísima la mirada de mujer, la equidad de género. El colocar la mirada de mujer en todas las políticas públicas que se hagan, en todas las áreas de la equidad sanitaria, de todos los componentes que tienen que ver con la equidad sanitaria. El manejo coherente de las inversiones, el agregar a la empresa privada con su responsabilidad social, el unirnos, el tender puentes. El ser uno solo en ver qué vamos a hacer con esa situación que se nos presenta como una oportunidad. Nosotros debemos ver la equidad sanitaria como una oportunidad con la situación que nosotros estamos viviendo. Y es importantísima la alineación de las y de los actores que estamos inmersos en cada uno de esos contextos. Que nosotros nos comprometamos de verdad a poner un granito de arena allí donde está la docente, la ama de casa, todos los que estamos involucrados en alguno de esas áreas. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para poder redibujar ese futuro? Para poder reconstruir ese futuro. Nosotros cuando vamos, o cuando yo voy a las comunidades, cuando trabajo con las mujeres con discapacidad, o cuando hemos trabajado con las mujeres víctimas de violencia doméstica, o como médica me encuentro con familia, donde veo que las mujeres, cuáles son esas características que más resaltan. Son las mujeres intuitivas, es trabajadora, es solidaria, es emprendedora, visionaria, es luchadora, tiene esa sensibilidad ecológica natural, le nace, es generadora de esperanza, es amorosa y es espiritual. Y que con todas esas capacidades, la mujer se mueve en su rol reproductivo en su casa, pero también tiene que ir a su rol productivo, al trabajo, al mercado, al ambulatorio, a la escuela, que la llamaron para el muchachito, que hay que hablar con la maestra, que está la asociación de padres, que hay que participar. También tenemos nuestra realidad que nos ha llevado a organizarnos a nivel comunitario, está el consejo comunal, está el consejo de personas con discapacidad, pero también tenemos los comités de salud. Hay muchos lugares donde la mujer puede incidir con esas características y ayudar a que esa equidad se vaya construyendo, porque la tenemos que construir. Yo les dejaría tres preguntas poderosas. Una, que yo no he dicho, que necesita ser escuchado. Todas tenemos algo que decir, algo que hace falta para que se desbloquee y se impulse una acción, se impulse una fuerza que está dormida. ¿Qué no he hecho? Que lo necesitamos mi entorno y yo. Tal vez a veces para el entorno somos muy fáciles de trabajar, ayudamos al otro y todo, pero también, ¿qué no he hecho? Por mí misma, por mi salud, por mi responsabilidad, por mi familia, por mi entorno. Y la última pregunta sería, ¿con quiénes yo puedo hacer alianza para co-crear este futuro? Porque no podemos, lo decía una ponente, no lo podemos hacer solas. Tenemos que hacerlo en conjunto y vamos a co-crear, vamos a ver hacia el futuro con esa visión amplia, con esa visión sensible, con esa visión abierta y dispuesta. Estas son las manos de mi hija y sus amigas y yo les diría para terminar que cómo nosotros vamos a dibujar, a redibujar ese futuro, las niñas y las mujeres, juntas, con las manos unidas, incluyendo los hombres y las mujeres, respetando nuestras diferencias, respetando nuestra realidad, pero dándole el lugar que tiene la tierra, ese hacia la vida, ese tocar la tierra, tener la fuerza de seguir siempre adelante y poner un granito de arena para esa nueva sociedad más verde, más real. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.